DJ Andrés Hidalgo, súbelo Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor ¿Quién no lloró? ¿Cómo que sucedió a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Inamorado más que nunca, era el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? Y quien no perdió algún amor A ver, a quien no le ha pasado Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor Levanté la mano, quien no lloró nunca a Dios Levanté la mano, quien no sufrió por amor Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Ojalá y alguien te pueda dar toda la felicidad Que yo nunca te vi ¿Qué idiota fui? Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin confiar Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy no avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Ay, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Ay, yo te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, mi amor Perdóname Perdóname Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufragó en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ay, te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Cansé a cansarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas, pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Que lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Dime Sin pena Solo dime Quédeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y así se fueron las horas Un par de horas Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Pagó más nada que extrañaste, corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener cariño Yo soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Pagó más nada que extrañaste el corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener cariño Yo soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser amigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Es como una condena Suavemente Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame 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 otra vez Bésame otra vez Bésame Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame Yo quiero sentir tu cabrón, besándome otra vez Suavemente, en ese coro Besame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Besame, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Suavemente, en ese coro Besame, es la cosa, yo quiero sentir tu cabrón Besándome otra vez Como algo sin ti, mi amor, mi amor Como algo sin ti, mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza, hasta el último momento Ansioso mi corazón me acordaba Ayer me llenaste de ilusión Me abrazé de mi soledad, me abrazé del amor Cariño, empecé a sentir por ti Dije en mi alma que me ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo, en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura, pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Fue del corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente, necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo y triste Ay, necesito amor, quiero ser feliz Dame, dame, dame Carreja Dame, dame, dame Te pena Déjate pasar Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, yo lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da mirar Seguirando sonrisa, seguirando sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da mirar Tu sonrisa, tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tu mi vida, empieza a sonreírte En mi mente imagino, fecha esa mirada Mientras más sonríe, más de mi go te amo Mientras más sonríe, más de mi go te amo Algo en tu cara me fascina, me da mirar Seguirando sonrisa, seguirando sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da mirar Seguirando sonrisa, seguirando sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me fascina Tú de primavera Dime si la luna se ha perdido desde un sol de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando el cuadrado de mi esfera Si me estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol cabismado me pregunta qué más por ti yo diera Que diera Dime si el azul de tu mañana se despierta en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Tú no estás aquí Despierta la noche, se borde el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz, ay no, no Mira, he visto los agapantos de Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras de Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne y la Mona Lisa Pero nada se compara con tu cara bonita Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí, yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Dime Andrés Hidalgo Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto De sin van soy un rastleo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino con la de mi Cristo yo todo lo puedo Tengo que Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Tengo un Dios admirable en los cielos que me liga de mal y temores Es mi duca y mi gran fortaleza y me comba con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia me define de los opresores No me deja ni me desampara pues mi Dios es el Señor, el Señor es el Señor Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mi sabio y papá que lo piquen Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen En los pies Que yo le envío mi sabio pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen En vez de la cena Que yo le envío mi sabio pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Que lo piquen en el héroe más chiquito pa' que piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Noche como un licea Y como un licea En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes De que por el destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo a donde tú quieras Tú y yo, culpables somos ya De querernos tanto y tanto, que felicidad Tú y yo, atados a un amor Que se entera en todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre Para siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre ¡Eh, eh, 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 Tú y yo culpables somos ya De querernos tanto y tanto ¡Qué felicidad! Tú y yo atados a un amor Que se entere todo el mundo Que tu amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Hey, hey Ajena Y sigo en el área Para conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Yo siento ajena Siento ajena Ay, no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, 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 dame Hey, 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 hey Quiero diga tu venas Dame, 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 dame La llama de pasión que me da Salete en la cama Preparando tu diálogo Un billete de ida Y en el alma coraje En tu cara de niña Si adivina el enfado Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya te ha olvidado No quieres mirarte No quieres hablar Tu orgullo es herido Te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta Todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora Te dejo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si me dejas no vale 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 Me duele decirlo Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor Tan sincero y bonito Jamás pensé Que el fin ya terminará Nuestro amor Se sumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y todo llora mi alma Todo llora mi alma Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida Hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Como mentiras y engaños Prometiste amor eterno Para siempre Y nada se cumplió Dame, dame, dame De como llora mi alma Como llora mi alma Y aunque sea lo último Que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame, dame, mamá Yo sí Te acudiré A ti ya acudiré Y dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho, muchacho ¿Qué pasa contigo? Muchacho, muchacho, muchacho Me estás acabado Me estás acabando Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cajín Y yo sé que tú te aprovechas Quisiera poder llamar con tu atención Y pasas de largo con vos y nada Y yo aquí esperando a que te descuente Estoy locamente de ti enamorada Muchacho, malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho, malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho, malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelto loca por ti Y tú Tándote de presumir Muchacho, malo ¿Qué pasa? Me matas con tu desprecio Yo vuelto loca por ti Y tú Tándote, muchacho, malo ¡Ay, Dios! Muchacho, malo Vente con pasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho, malo Llego tus besos Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado ¡Ay! Mi vida transcurría en medio del trabajo Y la rutina De abajo para arriba En la selva de garras y destinas Y así yo fui creciendo Un amante de la selva de garras y destinas Un amante de garras y destinas Un ramito de garras y destinas Un amante de garras y destinas Un amante de garras y destinas Un amante de garras y destinas La cintura, la cintura y la cadera La cintura, la cintura La cintura y la cadera La cintura, la cintura La cintura y la cadera La cintura, la cintura Eres fuego de amor Luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios Él escuche tu voz La, 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 la Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu canto Estos raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos tristes, Melina Tu vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios Que él escuche tu voz La, 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 la Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La huella de tu canto Estos raíces, Melina Y vuelven a reír Tus ojos tristes, Melina La, 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 la Ay, 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 la pelina Venga arena Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil repararlo Hay muchas heridas que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña es mejor Volverá a empezar de nuevo No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mi chulería te habla Palabras no es solo gozo Palabras que se hunden como el río Y con el mar Y dicen Es mentiroso este hombre es mentiroso 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 Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor color de rosa No te dejes engañar Por amor color de rosa Que sin ti muero Te dice Que tú eres todo Te habla Que me perdones Te dice Que no lo vuelves a hacer Palabras que se hunden como el río Y con el mar Y dicen Es mentiroso este hombre es mentiroso 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 Que sin ti muero Que yo soy tu voz Que te perdones Que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres Si me mueres Yo soy todo Tu le harías No me aguantas Que me perdones Que no lo vuelvo a hacer Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo existir No quieres todo para ti No digas nada para mí Y ya de esto me cansé Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya Te encontró tu novia Pues tú me has dicho Cómo es ella Y me gustó la información Te la encontró Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te encontró tu novia No voy a regatar el precio Dime pronto el valor Te la encontró No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Te has dicho Que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada No se la Nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale Ni a la esquina No habla Con la vecina No gasta Y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela 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 Encontro a tu novia Vendela 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 Es linda y apasionada, es buena y alineada No se da nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina Toda esta se economiza y todo lo resuelve tranquila Véntela, véntela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véntela, véntela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Te compro tu doña Dice Andrés Pilarco Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Rosadera total Pa'lante Hagan puya, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana y la cordión Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte chocando cuerpo Mojando la copa, así se goza, moviendo la cosa maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita como el elziqui Quellana, que buena baila, usted a la vuelta pa' mí otra vez Llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total Voy, vamos a bailar, sue, la pieta es la buena Yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, sigue Pinchas, honra, gonza, bumza, bumza Sigue, sigue, sigue Pinchas, honra, gonza, bumza En el 1492, sin un tipo que dijo que descubrió la quicera y a mi A ver, María, ¿qué le haría con eso? Taino, idio, caribeño, el juez que diseñó su pueblo, el juez que compuso su ritmo. Merequia, rifiaba su hijo, levante la mano, la abuelo, pie, huya hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente, de eso tengo más de repente. Aguante este lugar, presidente, parcelo lo que beben la gente. Guayando el winter, gozando totalmente, sigan acabando. Guayando el winter, gozando totalmente, sigan acabando. Es hermosa, es un encanto, es hermosa, es un encanto. Enamorado, 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 enamorado de ti. Atácalas y chasai, atácalas y chasai, atácalas y chasai, atácalas. Morena, ven, 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 Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorao, enamorao Enamorao, enamorao de ti Atácala quinta cae Morena ven, ven donde mi Morena ven, ven donde mi Morena ven, ven donde vi No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mire esa muchacha, ay que buena está Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, que se está la madera Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, que se está la madera Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera, se amanece bailando Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, que se está la madera Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora, con el rey de cintura Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que salta la manita La fiesta es de semillas, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay para otras mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa' compadre La rumba no se acaba, se sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Fiesta y fiesta, come para nadie La fiesta está que quema, hay para otras mujeres buenas La fiesta está que arde, un palito pa' compadre La fiesta no se acaba, se sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Ya así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo rompecintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, 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 futura Pa' que le suba la temperatura Dale, 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 futura Pa' que le suba la temperatura Y ahora sí que vengo mami, soltero y sabroso Y a favor, a favor, a favor Y a favor con ella Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Ahora sí que estoy soltero y gozando, mami Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Se va para una fiesta, ya a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora sí que ahora sí que ahora sí que ahora sí que yo estoy soltero Soy sabrosa Ay, loco, gozo, lleno Soy soltero Soy sabrosa Ok, ok Ahora todo el mundo póngase la mano en las rodillas Y vamos a darle el paso del perrito Ahora cuando vengan los asofones Todo el mundo, dice Y es la cosa Gozando como el perrito, mami Ahí con la mano en las rodillas Sabroso Que rico Y ahora sí que vamos a seguir gozando Vamos a darle ahora el paso de la morena Todo el mundo Con la mano, con la mano, con la mano Que se toman la brusa y se prepare ya A mover el ombliguito A mover el ombliguito Uuuuh, ja Tú sabes quién es ya Me gusta cuando tú Te pones una blusita Se ve muy coquetona Tu linda barriguita No lo puedo negar Tu cuerpo es bien bonito Pero lo que me gusta Es verte el ombliguito Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Mami Muévete con el suito Con tu chula Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Así 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 Ponme el ombliguito afuera Así que usted ve más buena Mueve mami el ombliguito Ay mira que bonito Mueve mami el ombliguito Que pone un galetico Mueve mami el ombliguito Que chulo, que bonito Mueve mami el ombliguito Así 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 Se ve bien buena También se ve bonita Como mi mami Mueve la barriguita Por tu familia Un poco Mueve mami el ombliguito 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 No existe nada Otro poquito Va otro poquito Neñita Ca cast Ca Ca Splinter ¡Suscríbete al canal! ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!